Casi una fábrica de cascarones, con voluntarios que trabajan con mucho amor, es el proyecto Pintando Sonrisas en Cascarones, el cual surgió hace 10 años, en donde más de 100 voluntarios trabajan en esta labor. Mi papá por una terapia ocupacional pintaba cascarones y luego esos cascarones se vendían para ayudar a los niños con cáncer y cada año ha sido un aumento en la cantidad de cascarones que tenemos tanto para pintar como para vender. Ya se nos unieron muchos colegios, muchas empresas, muchos grupos de amigos y de familiares que se ponen a pintar a lo largo de todo el año y ahorita ya nos preparamos para venderlos y convertirlos en ayuda para los niños con cáncer. Luego ya de que son pintados los almacenamos el resto del año y ya más o menos un mes antes de carnaval nos dedicamos a preparar estas bolsas súper coloridas y súper llenas de amor. Es una gran satisfacción, realmente es una entrega total a esto, es un amor por los cascaroncitos realmente y por la familia Hortarte que me ha dado la oportunidad de trabajar al lado de ellos en esto. Si usted quiere celebrar el carnaval y al mismo tiempo apoyar a los niños con cáncer tratados en la Fundación Ayubi, puede hacer sus pedidos al correo sonrisas en cascarones arroba gmail.com. Por una Guatemala en paz, Slim Elgarejo.